Música Estamos ya en el camino de nuestro estreno mundial Estamos atravesando esta locura de Trancón que es Bogotá Venimos del sur de la ciudad, vamos a la zona del centro-norte Y estamos con toda la emoción del estreno mundial de nómadas refugiados Cambayota, payasos en rebeldía y Chiminigagua Está lloviendo pero ahorita se van las nubes porque vienen los nómadas Música ¿Cuánta escena? Acrobacias, figura, casas, tres Estrella, una, helicópteros, tres Música 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 Música